¿Qué pasa Nakamas? ¿Cómo estáis? Antes de ver este vídeo, antes de ver pues cómo es un viaje de 20 o 15 o 18 horas a Corea Perdonad, antes también mi cara de demacrado, estoy, estoy, estoy con el jetlag, estoy con el cansancio, estoy, estoy, amigo, que yo no sé en qué mundo vivo Peinado de loco de las teorías Antes de empezar con este vídeo quiero traeros algo que creo que a todos vosotros os va a interesar Y se trata de nada más y nada menos que de... A ver si lo puedo coger, amigo, ven Un sorteo de 6 discos de nada más y nada menos que de... What's happening? Tenemos TXT, tenemos ATS, tenemos Map of the Soul Persona, tenemos a Itzy, tenemos Monsta X y tenemos un disco de Jeline What? 6 discos los cuales, amigos, podéis ganar, da igual de qué parte del mundo seas, da igual de qué parte del planeta seas Es un sorteo internacional de manera que pues podéis participar todas las personas Tenéis que ir a nuestras cuentas de Instagram porque allí están los requisitos y los pasos que tienes que seguir para poder participar En este sorteo participamos 5 personas y hemos aprovechado la inercia de que hemos ido a Corea para poder regalaros cosas Como podéis ver aquí Y da mi cuenta de Instagram que os aparecerá por aquí por la pantalla ArrobaSysV, tanto en Twitter como en Instagram Y por ahí podéis ver los requisitos y las cosas que tenéis que llevar a cabo para poder participar Los ganadores los anunciaremos dentro de una semana, así que simplemente os dejo con los requisitos Id a la cuenta de Instagram Mucha suerte a todos y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Let's go! Nos vamos, Nakamas, a Corea Bueno, en primer lugar tenemos que ir a Madrid, obviamente Así que, ¿por qué no nos acompañáis en este pequeño viaje que va a durar para vosotros cuestión de segundos? Estamos en Madrid, pero estoy solo Necesitamos estar con Patricia y los demás compañeros de viaje, así que... Vale, estamos en Italia Vamos a hacer transbordo Y ya nos vemos En Seúl Let's go! ¡Pam! Vale, ya estamos en Seúl Bueno, técnicamente estamos en Seúl Pero estamos en el aeropuerto Estamos en una pequeña isla, en el aeropuerto Ahora tenemos que ir a Seúl, a Seúl Capital Al alojamiento, a dejar las maletas, como podéis ver por ahí No sé cómo vais a ver este vídeo, la verdad O sea, estoy grabando bastantes cosas No sé cómo lo voy a montar El caso es que ya estamos en Seúl ¿Quién lo diría, amigos? Que alguna vez en la vida, pues, llegaríamos a estar en Seúl, ¿no? O sea, vamos a entrevistar aquí a mis amigos, a mis compañeros A ver qué opinan de todo esto Primeras impresiones de Corea, por favor Bueno, este chaval ha estado viviendo un año aquí en Corea Entonces... Un añazo, chavales ¿Y qué por ti? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Cortamos esto de la edición ¡Fenomenal! Fenomenal Todo guay, pero estamos viendo que los policías Tienen menos de 14 años, más o menos Pero no, pero... Que en verdad luego tiene 80, pero... A lo mejor me meten una hostia que me ha dejado en el suelo Pero parecen, ¿sabes? ¡Uy, nos vamos a Corea! Estoy haciendo las maletas En verdad me queda ya súper poco Creo que me queda metido simplemente el jersey Por favor, pásame el jersey Para no pasar frío en Corea Ya podría haber comprado una maleta nueva, ¿no? Porque esta está un poco ya de tantos viajes La maleta nueva la tengo yo Estamos en el avión Nos vamos ya Hacia Roma Estamos nerviosos Vamos a hacer la escala en Roma Y después nos vemos en Seúl En Incheon Acabamos de llegar a Italia Haciendo un transporte Ahora vamos a tomar el vuelo que va a Seúl Bueno, tenemos que esperar a que salgan los demás compañeros Yo creo ¿Qué vas a ir? ¡Pues fuimos, güey! ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué es lo primero que vas a comer al llegar a Corea? ¿Qué vas a comer? Comida picante, intestinos, patas de pollo No sé, tal vez... ¿El famoso KFC? ¿El famoso Vídeo? Vale, ya estamos en el avión que nos va a llevar a Seúl La verdad es que no sé cómo vais a ver este vídeo No sé cómo lo voy a editar No sé absolutamente nada A lo mejor desde esta perspectiva Vais a ver una papada bastante importante Pero nada, supongo que ya nos veremos en Seúl No sé cómo voy a grabar este vídeo O sea, supongo que nos veremos en Seúl Valga la razón En verdad iba a decir que estamos bastante emocionados O sea, es la primera vez que viajamos a Corea Vamos a ver qué tal todo Y ahora sí que sí Nos vemos en Corea Bueno, os voy a enseñar las perspectivas A las nueve y media de la mañana Las perspectivas que tenemos desde el avión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He despedido el vídeo en plan diciendo Vamos a volar ¿Pero cómo no vamos a volar todavía? He dicho, hermanos, os voy a enseñar A Luisito comunica What is this? ¿Qué tenemos aquí? Volando en primera clase ¿Cómo es volar en primera clase? Tenemos una pantalla Una pantalla aquí pues para ver las películas Jugar videojuegos y tal Estos apagas y entienden ¿Pero cómo vas a jugar a los videojuegos? Buena pregunta Hacemos así Es un mando Es un mando parecido al de la Wii No, el de la Playstation 1, en realidad Tienes teclado y tienes el mando Tiraere per corre Oye, ya sé, que es el Google de Google Chrome, tío Ya está Desde el de Google Chrome Tenemos una manta, una almohada Y pues muy poco espacio Eso es el business class Volad, chavales, con el Italia 12 en punto Medianoche De la portafol Que nada, que nada, que nada, que nada de aquí no vamos a decir que esta O sea, es el mejor para que todos ¿Precsad? 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 ¿Tienes solo un coreano? Ah, yo me digo... Eh... Bueno, yo te pone las ciudades que están aquí, ¿sabes? Thank you Voy a sacar las manos El desayunaco Ya estamos aquí en Corea Ya hemos llegado ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero... Cambiar dinero e ir al baño porque es que revienta ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción fenomenal! Estoy muy feliz ¡Hemos perdido nuestro... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Está mucho coreano, ¿no? ¿Pasa el abacete? No lo sé, macho ¿Habrá alguna ferienta imaginada o algo de eso? Sí, de verdad La feria del quince de Albacete ¡Muyen! ¡Bien! ¡Habrik Chos y alba! ¡Habrik Chos y alba! Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a comer Bueno, vamos a dejar las maletas en el aeropuerto Madre mía, como estoy de la cabeza, amigo Vamos a dejar las maletas en el hotel donde nos estamos alojando Y luego vamos a ir a comer, o sea Creo que voy a grabar un vídeo de probando comida callejera Os voy a enseñar el hotel, pues, bueno, el hotel El local donde nos estamos alojando, brother, vi a tu sabe Lo que estamos diciendo Y ya está, yo creo que vamos a descansar, en verdad Así que vamos a pasar directamente a la acción Madre mía, después de tres meses Pasaron en él, mi niño Oye, mira, el encuentro, qué bonito Ya lo he grabado yo, pero bueno, vamos a hacer lo que sea falso Hola, qué tal Nos vemos aquí Uy, el riesgo de la cámara Amigos, estamos en un restaurante coreano Vamos a probar y vamos a comer comida coreana de verdad No la comida coreana en plan que nos encontramos en España O en cualquier otro sitio Comida coreana de verdad Fenomenal Tenemos aquí las toallitas para lavar todas las manos Antes y para después de comer Y tenemos esto, que esto es muy importante, amigos Para que lo veáis Esto es lo, no, no, o sea, la carne que vamos a ir poniendo aquí Creo que tanto aquí mismo y yo vamos a ser los primeros en hacer los honores Ponemos la carne, se va friendo y cuando a ti te apetezca Cuando esté a tu medida, pues la vas recupiendo y te vas comiendo Yo creo que está bastante fácil de entender Y tenemos la bebida favorita de... Vamos a llevarlo aquí de una forma que por orden, ¿vale? Ponemos aquí el chupito De soju, ¿no? De soju Primero el chupito de soju Chupito de soju Ahora Ponemos, si me dais un abridor echamos la cerveza A la boca Ahora que no me salga, por la falta de experiencia ahora mismo todo este tiempo A ver, esto por aquí Atentos que esta es la parte importante, aquí es donde reside la magia, ¿vale? Let's go ¿Estáis? Yes Y ahí sube hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y lo consigo Perfecto Y si queréis más, pues otro taca taca Y ahora quiero que vosotros lo probéis Yo primero Tú primero Pues venga, a ver Pues lo que acabamos de ver, nos han enseñado aquí nuestro... Nuestro sensei, el maestro Voy a intentar hacerlo yo ¿Dónde salvas el chupito? ¿Dónde salvas el chupito? Por aquí Primero echamos el chupito de soju Y ahora toca la cerveza coreana hasta la mitad de esta palabra Es, pues, la marca coreana Uh, qué miedo, qué miedo Venga Una Pero no dejes que está apoyando en el lateral del vaso Vale, vale, vale Venga, una, dos, tres No, tienes que ser fuerte Ahí, ahí, mucho mejor Mira, mira, mira Dale cuatro veces más Una vez más Bueno, bueno Está bien, está bien Como primera vez ¡Un aplauso! Una de golpes, claro Ah, está muy bien Eh... Sí, te lo... Mira como si me fuera a pasar algo Sí, no, veo tu cara de emoción ahí Está muy bien ¿Qué es lo que te gusta? Fenomenal Se me entra con el sabor Claro, está ahí Deja de probar el culo ¡Rico, rico, rico! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!